Ahora, viéndolo aquí en el escenario, ya en una comunicación en vivo, advierto que es un grupo que tiene todas las potenciales de ser el gran fenómeno musical del nuevo siglo. Juventud, frescura y fortaleza. Les presento a la agrupación Mamahuana. Caminando por la playa, de repente yo la vi, una chica que soleaba sus encantos. Caminando en cabarete, de repente me paré, contemplando su cuerpazo me quedé. Se traparon las ideas, pero lo quise decir, y mi idioma no entendía qué problema para mí. Como yo no alegremente debo escapar, empecé a inventarme las palabras de empezar. ¿Qué? No creo que eso. Al mirarme se salió y yo pensé me la levanté, sin perderme ni un momento, a su lado me senté. Yo empecé y yo sé a montarle y yo no sé lo que pasó, de repente ya se paraí y solito me dejó. ¿Qué? No way. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.